Después de casi dos meses y medio de que la tripulación se desplegó hacia Francia para ir a hacer el alistamiento final, el adiestramiento y para traer el buque navegando finalmente arribamos a la base naval Mar del Plata que va a ser el apostadero permanente del buque. ¿La tripulación viajó a Francia a buscarlo? Sí, correcto, somos un grupo de 40 personas que es la tripulación que viajamos a Francia a fines del mes de marzo y estuvimos allá haciendo adiestramiento, conociendo los equipos del buque y alistando finalmente el buque para zarpar el 10 de mayo. Zarpamos con destino a la Argentina, arribamos la semana pasada, el jueves pasado a Buenos Aires y bueno, ahora finalmente arribamos a acá a Mar del Plata. ¿Qué características tiene este buque? El buque es idéntico a los patrulleros que ya estaban en la base naval Mar del Plata, es gemelo de los buques, 87 metros de eslora, 14 metros de manga, es pensado sobre todo para la visión de 360 grados del puente, el puente integrado, lo que es sensores con instrumental de navegación, lo hace muy apto para la misión de control de los espacios marítimos. Esa es una de las características principales, más dos embarcaciones rápidas que son las que están en popa para interceptación o inspección de cualquier pesquero o cualquier buque de interés, más el armamento en caso de que sea necesario disuadir, es las características principales del buque. ¿Para poco un puerto de Mar del Plata, no? ¿Sino que estará trabajando en lo que es el mar argentino? Sí, correcto, correcto, nos vamos a sumar a las tareas que ya vienen haciendo el resto de los buques, el resto de los patrulleros y el resto de los buques de la Armada, que es las tareas de control de los espacios marítimos, de la zona económica exclusiva, y además el buque también tiene una versatilidad de que puede cumplir cualquier tipo, otros tipos de misiones, también control de combate contra la contaminación, misiones de búsqueda y rescate, apoyo a la comunidad, es muy versátil en ese sentido. Gracias.